¿Al desfile? Bueno, la idea de armar el desfile que fuese un espectáculo muy show no es solamente pasada de ropa, sino es matizar un poco esto con música en vivo va a haber dos chicas que son de academias de danza entonces van a hacer aperturas con distintas coreografías y bueno, después todo lo otro, lo que va matizando a cada una de las casas tiene una apertura con un show explicarlo significaría detallar un montón de cosas es verlo, ¿no es cierto? Calzados, el que colaboró con la participación en Pasarela va a tener un show aparte, una presentación especial así mismo tiene Mistral, que va a presentar un perfume de Paco Rabanne tiene una pasada especial y cada casa puntualmente va a tener una apertura donde va a dar significado a la prenda que está vendiendo el tipo de prenda que viene danza, luces, además de lo que muestran va a estar el cierre, ahí lo podemos aclarar el cierre del evento va a estar con música en vivo con el grupo Triama y es la pasada final donde esto sea trajes de noche de hombres y de mujeres y es la pasada final donde esto sea trajes de noche de mujeres